Gracias. Por favor, si me acompaña, vamos a hacerlo a partir del verso 37 en adelante. Hechos capítulo 2, verso 37 en adelante. Cuando lo tenga, por favor, hágame una señal, dígame algo aquí. Lo tengo, un ok, ¿qué le parece? Bueno, muy bien. Dice así, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Qué pregunta, ¿verdad? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba, les gustaba, diciéndose el salvo de esta perversa generación. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que a través de esta palabra podamos, entonces, escuchar la intención del corazón de Dios para su iglesia. Amado Dios, gracias. Gracias porque en verdad hemos podido disfrutar a través de la alabanza, de la adoración, Señor, tu maravillosa presencia, Señor. Qué importante es que tú estés en medio de tu pueblo, Señor, y te hagas notorio en medio de la alabanza, Señor. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, quien tiene el control de la iglesia, nos hable y traiga vida a esta palabra y a nuestros corazones, Señor, perfeccionándonos, activándonos, Señor, movilizándonos a hacer tu obra y tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, decimos juntos, Amén. Bueno, muy bien. Le damos la bienvenida, si hay alguien que nos visite por primera vez, o esté con nosotros, sean bienvenidos a la casa del Señor. Realmente, el Pentecostés marca un antes y un después en la historia del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Señor vino a cumplir su ministerio y Él fue preparándonos, fue dejándonos indicios de esa promesa que un día tendría cumplimiento. Lo cierto es que, bueno, para el Antiguo Testamento, para el pueblo judío, el Pentecostés, como bien también decía Belén, son 50 días después de la Pascua del Cordero, y conmemoran el encuentro que tuvo Dios y Moisés en el monte Sinaí, la entrega de la ley del pueblo de Israel. Podríamos decir, ¿por qué no? Que Dios escogió un pueblo a través de Abraham, y concretó ese llamado a través del patriarca Jacob, llamando a Israel. Israel, entonces, desde ahí nace un pueblo, pero el judaísmo en sí, a través de la ley, comienza a través de la manifestación o la revelación de la ley a Moisés en el monte Sinaí de parte de Dios. Entonces, así como el cristianismo nace a partir del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, entonces la ley es declarada a través de Dios a Moisés, y podemos decir que da inicio, entonces, al pueblo judío. Este evento, narrado en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, ocurrió 50 días después de la salida del pueblo hebreo del cautiverio de Egipto. En el Pentecostés se asocia también a la fiesta de las semanas o las fiestas de las mieses, una celebración que tenía lugar siete semanas después de la Pascua, en la que daba gracias a Dios por el fruto de las cosechas y se traía las primicias de esas cosechas. Pero ahora nos vamos a centrar, entonces, para nosotros, los cristianos, en la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles del Señor, que marca, marca, entonces, el nacimiento de la Iglesia de Jesucristo, la cual todos somos parte. Diga conmigo, yo soy parte de la Iglesia del Señor. Amén. Fue el Espíritu Santo quien marcó, entonces, el comienzo. Déjeme hacer un poquito de historia. Yo dije que no va a escuchar nada que tal vez a través de los años no haya escuchado, pero es importante conocer la historia. ¿Qué produjo este movimiento sobrenatural? ¿Qué produjo? Porque así como se derramó el Espíritu Santo de una manera trascendental, muy notoria, produjo, produjo, ¿no? Me gusta usar esta palabra, producir. El Espíritu Santo produce. Un cristiano debe producir, producir. Diga conmigo, debo producir, ¿verdad? Porque cuando uno está empoderado y hay algo sobrenatural sobre nosotros, producimos de manera evidente frutos espirituales. Entonces, en Hechos 2, 1, como bien conocemos todos, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Qué interesante, unánimes, juntos, unanimidad. La misma línea de pensamiento, mismo deseo, ¿no? Un pueblo, un pueblo, la iglesia, vamos a decir hoy Maranata, debería de tener el deseo ardiente en su corazón de que el Espíritu Santo pueda manifestarse entre nosotros. Debe ser una oración, debe ser un ruego, debe ser un anhelo del corazón, como cada uno de nosotros en lo personal. ¿Por qué? Cuando viene lo sobrenatural, entonces podemos superar lo natural, lo racional, lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, pero lo sobrenatural, es lo que empodera. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron las lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Qué interesante, y ahí empieza todo, ahí empieza todo. Un revuelo, porque no sé, un zafarrancho, como diría un amigo mío, ¿verdad? Un zafarrancho, un revuelo, algo totalmente desconocido. Escuchaban a otras personas de otros países, de entornos de Jerusalén, diciendo, y estos hablan en nuestras propias lenguas, y cómo puede ser, y qué está pasando aquí, ¿verdad? ¿Sabes yo? Lo sobrenatural a veces es difícil de interpretarlo. Lo sobrenatural ocurre. Y uno de los problemas de la iglesia en este tiempo es que esperamos tener todo controlado a veces, con nuestros programas, con nuestras cosas, pero necesitamos ser sorprendidos. Necesitamos ser sorprendidos, que se rompan esas estructuras mentales que muchas veces conservamos, y eso impide la libertad del Espíritu Santo. Encajonamos al Espíritu Santo como algo que, bueno, lo manejamos a nuestra propia manera de ser, o de pensar, o de estructura de iglesia que podamos, ¿verdad? Pero yo entiendo que lo sobrenatural no se expresa así. Lo sobrenatural viene, y cuando viene, suceden cosas poderosas. ¿Sabes? Yo nací así. Nací así en el Señor. Nací de una manera sobrenatural. Nací sin entender muchas cosas. Nací en una iglesia donde yo, siendo joven, me equivoqué, cometí muchos errores, estuve en la droga, y algunas cosas más, y de repente aparecí en una iglesia, y yo no sé qué pasó, hermano, yo sentí algo poderoso. Luego supe que demonios tomaban mi vida, fui liberado, y uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? Pero uno se dejaba llevar, porque era lo que pasaba, se manifestaba Dios, y se manifestaba. Y de repente éramos bautizados en el Espíritu Santo, y hablábamos lengua, y esto qué significa, y qué está pasando. Y mi primera reunión de jóvenes, me acuerdo que llegué tarde, porque era muy lejos la iglesia, y cuando llego, estaban todos arrodillados, y le pregunto a uno que estaba ahí, digo, ¿qué tengo que hacer? No, tú arrodíllate y dile al Espíritu Santo que te llene. Eran así las reuniones nuestras. Eran tan sencillas como eso, pero pasaban cosas extraordinarias. Extraordinarias. Pasaban cosas que uno no tenía palabra ni respuesta, pero evidentemente nos hacían muy bien. Muy bien. Los jóvenes se transformaban, los droganitos, los delincuentes, venían a la iglesia, y de repente eran transformados de un día para el otro. Necesitaban ir a centros de rehabilitación, no necesitaban ir a un tipo de consejería, eran transformados. La santificación venían a los jóvenes. ¿Cómo puede ser? De repente, a nosotros nos decían, esta que era una loquilia, ahora es una monja. Nos trataban de locos, de locos. Pero lo cierto era que venía una convicción tal, cuando el Espíritu Santo se manifestaba, que no había falta alguna de decir nada que Dios no quisiera para ti. Que la esencia de Dios se expresara a través de esa manifestación. El Espíritu Santo hace eso, rompe con toda religiosidad, con toda estructura. Claro, Pedro tiene que salir a explicar todo esto. Si usted lee el libro de Hechos, de repente, Pedro ya levantándose y manifestándose como un buen líder, explica entonces la venida del Espíritu Santo. Y habla que esto es el cumplimiento de la promesa hecha por el profeta Joel. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. No es para uno, no es para dos, no es para gente especial, no es para líderes, no es para el pastor que está delante. Diga conmigo, es para mí. Es para mí, dígalo, declárelo, por favor, es para mí. El Espíritu Santo iba a ser derramado, era una promesa. El título de esta palabra, para vosotros, es la promesa. Para vosotros, para todo aquel que creyere. Para todo aquel que creyere. Qué bueno, ¿verdad? En un mundo tan rígido, tan estructurado, donde cada vez se nos encasilla más, donde parece que los cristianos somos locos. Ayer les decía a los matrimonios, somos más cuestionados nosotros públicamente que tal vez gente que practica otras ideologías. Se aceptan más otras cosas, el pecado, que puede manifestar realmente la esencia de la santidad de Dios. Parece que vivimos en otro mundo, pero sin embargo Dios, su esencia permanece. Y es el Espíritu Santo, el único, escuche bien, el único que puede convencer de la santidad, la integridad, la interés, la justicia, la moral, lo que el mundo necesita, lo que el mundo perdió, lo que el hombre perdió allí en el Edén a causa del pecado. Solo el Espíritu Santo puede traer convicción. Aleluya. Y claro, Pedro lo dice, ¿verdad? Esta es la promesa de que nos asombramos. Estaba prometido y el Señor lo estaba anunciando. Entonces, Hechos 2, 37, 39, que acabamos de leer. El Espíritu es para todo creyente, para vosotros es la promesa. Luego viene la curación de un cojo, ¿se acuerda? Pedro Juan, yendo a la hora novena al templo a orar, estaba a la puerta de la hermosa, ¿qué? Un cojo. Y ahí escuchamos, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos? Poder. Poder de Dios. Poder de Dios. Levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Ahora, ¿eso fue así? No. Porque el Espíritu Santo está sobre la tierra para manifestar el poder, la gloria de Dios, hasta que Cristo venga en gloria. Es para nosotros la promesa. Años 80, finales de los 80, principios de los 90, Argentina. Nuestra iglesia empezó a tener reuniones diferentes. Algo estaba pasando. Ya no duraban hora y cuarto, hora y media. Las reuniones estaban haciendo, empezando a pasar cosas. Duraban dos horas, tres horas. Lo que digo es verdad, cuatro horas. Nadie se iba. Pasaban cosas tremendas. La gente empezaba a hablar en lenguas. Algo se estaba manifestando. No entendíamos muy bien. Las reuniones de oraciones que empezaban a ser largas. Vieron que las reuniones de oraciones, vamos a ser sinceros. Bueno, la gente no le gusta tanto las reuniones de oraciones. Viende el pastor. Duran cortitas y nos vamos. Pero las reuniones de oraciones empezaban a ser largas. Empezaba a haber quebrantamiento. Empezaba a haber, vamos, no sé, cosas sobrenaturales. La gente quedaba tirada en el suelo. Y la tocaba, se hervían, estaban estremecidas en el Espíritu Santo. Pero nadie decía nada. Nadie obligaba a nadie a hacer nada. Y de repente empezamos a relacionarnos con otra iglesia del movimiento al cual pertenecíamos. Y empezaban a pasar esas cosas. Y ahí vinieron los años 90, ¿verdad? Freison, que tiraba el saco y que te empujaban y volabas ahí por el Espíritu de Dios. Y yo digo, Señor, esos tiempos que yo perimenté en mis inicios, en mis comienzos, fue el poder que produjo en mí un ser espiritual atrevido, osado. Hacíamos cosas loquísimas. Éramos capaces de... Un día, permítame contar estas cosas, por favor. Yo recuerdo un día, teníamos distintas obras abiertas en distintos lugares de la ciudad. Y un día fuimos a un lugar muy bajo, muy pobre, mucha delincuencia. Vamos, como que entremos en los lugares más complicados de los barrios, ¿verdad? Y un día fui con un chico que ya ha fallecido, Alejandro. Fuimos juntos, ¿no? Y Ale me dice, bueno, mira, tú diriges y yo comparto una palabra. Listo, nos ponemos de acuerdo. Hacemos así, compartimos un ratito. Se juntaron las mujeres del barrio, las abuelitas, ahí. Éramos cuatro, cinco, después se sumaron, seis, siete. Llegaríamos a unos diez. Estábamos iniciando algo. Y de repente se escucha en la casa, ¡pah, pah, pah! Pero fuerte. Alguien llamando a la puerta. Sale uno de los... Un chico que había ahí y cuando vuelve a entrar, entra con los ojos desorbitados. Y le dice a mi amigo, dice, afuera hay una banda de delincuentes que son como diez, doce personas que quieren entrar al culto. ¿Cómo dicen los gitanos? Al culto. Que entren. Y recuerdo que estábamos ahí y yo miraba a Alejandro, Alejandro me miraba a mí. La verdad, estábamos medio temblando. Esto viene... Aparte, otra cosa, hermano. Una cosa es que te digan que es un dolicuente y otra cosa es que se le vea el arma acá. ¿Sabés? Es diferente. ¿Sabés? Cuando tú estás ahí y los ves a los muchachos con el arma aquí, la cosa cambia. No dejas de ver el arma, ¿no? El alma importa, pero el arma también impone, ¿sabés? La cuestión de que la reunión fue más corta de lo habitual. Y Alejandro lo invita a que predique y yo me hago un costado y Ale simplemente empieza a predicar el Evangelio. Pero estábamos llenos del Espíritu Santo. Yo le voy a contar el final y no todo el largo de la historia porque la palabra tengo que seguir predicando. ¿Sabés cómo terminó la cosa, hermano? Éramos dos nada más. No había grupo de alabanza, no había un coro, gospel, no había nada, hermano. Éramos dos atrevidos, recién convertidos, que el pastor nos enviaba a abrir obra y a abrir casas de oración y vamos, que nosotros íbamos en el nombre de Jesús. Este dice, bueno, vamos a hacer una oración para que acepten a Jesús en su corazón. Terminó de hacer la oración y un peli largo hasta acá, de verdad, pasa adelante y dice, yo quiero aceptar a Cristo en el corazón. Y ustedes también. Y los hizo pasar a todos los delincuentes en la puerta. Y cuando terminó de hacer la oración, dice, y ahora dejen todas las armas ahí. Hasta ametrallador, hermano. Las fueron poniendo así. Yo sé que suena gracioso. Pero el Espíritu Santo trae tal convicción como trajo al pueblo judío después de la manifestación del Espíritu Santo, cuando Pedro da ese discurso, donde compungidos, compungidos, claman, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Sabes, yo a veces noto que en estos tiempos a la gente hay que convencerla, hay que estirarla, hay que, no sé, hermanos, hay que hacer de todo para que vengan a la iglesia, para que oren, para que sean espirituales. Pero yo puedo hablar con conocimiento de causa. Cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta, no hay nadie que te tenga que convencer de nada. Solo se expresa a través de una convicción y un poder sobrenatural donde lo que experimentamos son milagros. Milagros. Claro, Pedro da un discurso en el pórtico de Salomón. Y para que vengan los, ¿se acuerdan los tiempos de refrigerio? Hablé, ¿no? Que lo contextualizamos dentro de la necesidad de vivir un refrigerio. En realidad el apóstol Pedro le estaba hablando al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y le dijo, arrepéntanse, conviértanse al Señor, para que vengan de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerio, tiempo donde el Espíritu Santo pudiera tomar el control de sus vidas, fuera del ámbito de la religiosidad, ya la dependencia de Dios mismo. El Espíritu Santo vino para que la iglesia dependa de él. Pedro y Juan, a través de esto y de la sanación que hubo a través de este paralítico que estaba en la Puerta de la Hermosa, claro, los saduceos, los religiosos de ese tiempo, junto con los sacerdotes, empezaron a perseguirlo. Lo mismo que le hicieron a Jesús, empezaron a hacerle a él, ¿verdad? Y él, estando en el concilio, dice, Hechos capítulo 4, verso 13, entonces viendo el denuedo, escuche esta palabrita, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando uno está lleno de Dios, lo único que quiere es agradar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, estar con Dios, que Dios sea todo en tu vida. Claro, lamentablemente nos quedamos con el Pentecostés. Recordamos estas cosas en estos días tan especiales. La gran mayoría de la iglesia hoy está celebrando el Pentecostés. Y seguramente está haciendo alusión con estas palabras. Y estamos recordando algo que sucedió y que fue real. No fue un hecho histórico solamente, fue real, pero que aún sigue vigente. O sea, ¿qué le pasa a la iglesia? Tan naturales nos volvemos que nos cuesta anhelar buscar la sobrenaturalidad de Dios. Es una pregunta que creo que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. En lo natural, vivimos en el día a día, en las rutinas, en los problemas, en las circunstancias, en la falta de tiempo que el diablo hoy nos roba, ¿verdad? No tenemos tiempo para nada ni para orar, hermanos. Si usted lo piensa un poco, de verdad, no tenemos tiempo para nada. Sin embargo, esta gente, nuestros hermanos, estaban en el aposento alto, obedeciendo al Señor, buscando su presencia, orando. Estaban unánimes, estaban buscando, estaban esperando lo que el Señor les dijo. Esperen. Porque Él les dijo, recibiréis poder. Para. Y el tema es, ¿para qué vamos a recibir poder, hermanos? Para estar bien, vivir una experiencia sobrenatural. No. Como bien decía Belén también, el para es para ser testigos. Para ser testigos de Dios a través del poder manifestado. Los apóstoles eran los testigos del Señor. Ellos impulsaron la iglesia, ellos impulsaron al mundo a creer. En medio de todo eso, usted tiene que pensar que la iglesia iba tomando forma. ¿Se acuerdan? Eligen los primeros diáconos. Empiezan a atender las necesidades de las viudas. Empiezan a decir, bueno, tenemos que hablar con denuedo la palabra de Dios. Nos tenemos que dedicar. Estarán los que ayuden, estarán los que prediquen. La iglesia va tomando forma. Va tomando forma. Pero, ¿sabe? Ellos anhelaban algo. Y aquí hay una oración que me impacta. Porque entendiendo la importancia y la manifestación del Espíritu Santo, los creyentes de esa época piden confianza al Señor. Y en Hechos capítulo 4, verso 29, hacen esta declaración. Y ahora, Señor. Y ahora, Señor. Mira sus asmenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo hablar tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, para que hagas señales, prodijos mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubiera orado, cuando hubiera orado, diga conmigo, la oración tiene resultado. Yo no conozco a nadie que ore y no tenga resultado. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios, ¿qué encuentro aquí, hermano? ¿Hay que pedirlo? ¿Hay que pedirlo? ¿Hay que buscarlo? ¿Hay que anhelarlo? Esas causas son las que Dios apoya. Esas son las causas que Dios apoya. Que podamos decirle a Dios en esta mañana, queremos hablar con denuedo tu palabra. Ahora, mientras tú haces señales, prodigios, portentos, maravillas, milagros en medio nuestro. ¿Pero para qué, hermano? Para nosotros. Para la gloria a Dios, si estamos sanos, estamos bien. Nosotros necesitamos que el poder de Dios se manifieste y trascienda como trascendió en el Pentecostés. Me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta donde? Hasta lo último de la tierra. No hay lugar geográfico donde la iglesia no pueda ser protagonista. Pero no la iglesia como seres humanos, sino el poder de Dios viviente, activo, en medio de la iglesia. Todas estas cosas comenzaron a suceder en medio de los tiempos de la iglesia que se manifestaba. Ahora, dice que fue repartido en manera de manifestación de fuego, de llamas encendidas. Y es curioso que sea el fuego la señal, ¿verdad? Porque bíblicamente las señales del fuego significan presencia santa de Dios. Cuando la presencia santa de Dios se manifiesta, tú te sientes sucio. Cuando no hay presencia de Dios, no hay convicción, hermanos. Es la presencia de Dios quien santifica. Por eso necesitamos, hermanos, a veces no hay convicción de pecado. A veces no hay lugar donde el Espíritu Santo pueda expresarse en medio nuestro. Es la manifestación de su presencia, la que santifica, la que purifica. Entonces, el fuego representa la presencia de Dios, su poder, su gloria. Y así como una acción limpiadora, purificadora. Algunos ejemplos, ¿no? ¿Se acuerdan las arsas ardiendo? El llamamiento de Moisés. ¿Qué le dijo el Señor cuando Moisés estaba ahí? Quítate tu calzado porque el lugar donde estás, santo es. Santo es. ¿Cómo me presentaré delante de ti, Señor? ¿Se acuerdan Isaías? En su llamamiento. ¿Qué sintió él? Impureza. Habito, tengo labios inmundos, habito en medio de pueblos que tienen labios inmundos. Enseguida salió un ángel con un carbón, santificó su vida. ¿Sabe? Si queremos ver santificación, queremos ver una generación de jóvenes transformadas, si queremos ver hogares restaurados, necesitamos el poder de la presencia del Espíritu Santo. Yo creo en las terapias, creo en la consejería, ocupamos eso, nos preparamos los líderes para todo esto. Creo que debemos guiar a la gente, al pueblo, a los matrimonios como ayer, en el consejo, en la sabiduría. Está correcto. Pero a lo largo de mi vida, estoy totalmente convencido en mi vida cristiana, que lo único que transforma realmente las vidas y los corazones es la presencia de Dios. Yo creo que este es un llamamiento en este día a profundizar nuestro llamado a buscar al Señor en la intimidad. No seamos religiosos, por favor. A veces nuestras oraciones y nuestros devocionales se convierten en algo para cumplir y nada más. Debemos sentir quebrantamiento. Debemos sentir convicción. Debemos sentir que las Escrituras toman vida a través del poder del Espíritu Santo, de tal manera que produzca algo en nosotros. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público, lo primero que dijo Juan el Bautista sobre él, ¿qué fue? Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Lo anunció, él fue el pregonero, fue el primer profeta del Nuevo Testamento, anunciando y preparando el camino del Señor. Y a través de Jesucristo, a través de su ministerio, él dijo, es necesario que yo me vaya y os envíe al Espíritu Santo. Él iba a continuar la obra de Dios en esta tierra. El Espíritu Santo es la necesidad imperiosa que la Iglesia tiene de que su presencia esté entre nosotros. ¿Qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, hace herdar nuestros corazones. ¿Cuántos recuerdan el día que conocieron al Señor? Otra cosa que ayer compartíamos acerca del amor. Una de las cosas que nunca debemos perder es el primer amor. La Iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, recibe una exhortación. Tengo contra ti, ¿no? Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Yo creo que el primer amor, no solo siendo recordado, sino siempre teniéndolo en cuenta, como ese encuentro que tuvimos con Dios es el que debe sostener. Cuando nosotros llegamos al Señor, lo primero que sucede es que arde nuestros corazones, porque Jesucristo está en nosotros. El amor de Dios, decía el apóstol Pablo en Romanos, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ¿cómo recibimos el amor de Dios en nuestra vida? Mire, escuche, por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que una persona pueda ser invadida en el amor, en medio de su soledad, en medio de sus conflictos, en medio de sus necesidades, en medio de sus desazones, sus frustraciones y situaciones de la vida. Es el Espíritu Santo que puede dar paz como nadie la puede dar en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que en medio de la aflicción te puede sostener y te puede fortalecer. Es la persona del Espíritu Santo quien estuvo presente en la creación, quien estuvo presente en los momentos oportunos de la historia, en la que Dios ha organizado hasta llegar el día de la iglesia, la manifestación viva del poder de Dios sobre la tierra. Ya no sobre algunos, sino sobre todos. Sobre toda la carne iba a ser derramado el Espíritu Santo. A veces no entiendo cómo nos volvemos una iglesia fría, cómo nos volvemos personas que nos volvemos apáticas, indiferentes. La iglesia primitiva, yo siempre digo, cuando tú necesites cuestionarte algo en tu vida, o como iglesia no necesitemos cuestionar algo, tenemos que recurrir a la historia bíblica. ¿Qué hicieron aquellos? ¿Qué hicieron aquellos? Para que ocurra lo que ocurría. Hermano, la Biblia es muy clara. Estaban unánimes, oraban, procuraban, buscaban a Dios para que se manifestara. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como aquella reunión de jóvenes que yo llegué recién convertido y me dijeron, arrodillate, ora y pedirle al Espíritu Santo que te hable, que se manifieste. Era así. Pero el curso de ABC, el discipulado, el... No, arrodillate. Yo nací así. Estudié seminario después y todo lo que usted quiera, ¿vale? Pero nací así. Nací a través de una convicción sobrenatural, poderosa, donde el Señor mismo, la presencia y la gloria de Dios me manifestó mi condición de pecador. A mí no me dijeron, tú eres un drogadicto, tú te tienes que arrepentir porque, mire lo que es, una basura. No, nadie me discriminó. A mí vino el Espíritu Santo y me dijo que delante de Dios yo era inmundo y que a través de Jesús iba a ser limpiado. Convicción. Transformación. Estamos hablando de purificación, estamos hablando de fuego. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo y oramos para que el Espíritu Santo sea liberado completamente de nuestra vida, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Mire, yo le voy a contar lo que hace el Espíritu Santo. Y por favor, preste atención porque esto es lo que necesitamos. El Espíritu Santo abre nuestros oídos para escuchar a Dios. A veces no escuchamos a Dios porque ignoramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da apertura espiritual para que oigas, oigas a Dios. Escucha bien, si tú estás por primera vez o estás de visita, Dios habla. Dios habla, pero es el Espíritu Santo que da la apertura para oír a Dios. Porque Dios quiere decirte muchas cosas. El Espíritu Santo permite que la palabra de Dios cobre vida en nosotros de manera que la palabra se convierte en una palabra viva y transformadora de la vida que es más afilada que espada de doble fila, ¿no? El apóstol Pablo llamaba la palabra de Dios la palabra del Espíritu. ¡Guau! En Efesios, capítulo 6. La espada del Espíritu. ¿Quién puede romper nuestra estructura de pensar, nuestro modelo de vida, nuestras formas de caminar, la palabra viva de Dios? ¿Sabe? La cosa funciona así. La palabra de Dios, como libro de texto, puede ser interpretada de manera literal, natural, pero con el Espíritu Santo, esa palabra escrita en un libro se vivifica, toma vida. La palabra de Dios, entonces, viene a nuestros corazones. Discierne tus pensamientos, discierne tus intenciones, discierne tu corazón, discierne, perdón, todo lo que hay en ti y descubre y te muestra. Por eso el apóstol Santiago nos decía, debemos ser hacedores de lo que oyes, de lo que te convence. Porque yo no dudo que la palabra de Dios que tú escuchas un domingo o que escuchas a través de una predicación, de una enseñanza, no te convenza. Yo estoy seguro que te convence. El tema es que no seas olvidadizo. El tema es que le hagas caso a la palabra viva de Dios que viene a, ¿a qué? A restaurante, a darte vida, porque en definitiva la palabra viva viene a darte vida a tu vida. Entonces, uno de los sentidos de la palabra, el Espíritu Santo, que se libera cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo, viene, dice que la zarra del Espíritu, es el sello, es la marca de que tú eres un hijo de Dios. Para todo aquel que creciere. ¿Cómo cambian nuestras vidas? Pasamos de ser personas naturales siendo regeneradas para ser personas espirituales. ¡Wow! ¡Qué proceso poderoso! Esto es, no sé, llámenlo místico, no sé cómo lo podemos llamar, pero es poderoso. Número dos, el Espíritu abre nuestros ojos para darnos una visión de lo que Dios está haciendo hoy en la iglesia. ¿Sabe hay gente que está ciega? Y la palabra nos exhorta, cuidado con aquellos ciegos que son guías de otros ciegos. La iglesia está para atraer luz, para abrir los ojos, para quitar vendas. Por eso la iglesia necesita ser empoderada del Espíritu Santo, para que disierna los tiempos, para que sepa cómo actuar en medio de los tiempos, ¿verdad? Ahora, entonces, Dios quiere abrir nuestros ojos en medio de este mundo, en medio de nuestra vida personal. ¿Se acuerda lo que dice Proverbios? El pueblo perece por causa de visión. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos. Las personas más seguras de este mundo deben de ser la iglesia. Debería de ser la iglesia. Que tienen claros los tiempos. Otro punto, el Espíritu abre nuestras mentes para darnos conocimiento, sabiduría, comprensión de Dios y sus caminos. Jesús le dijo al Espíritu Santo, nos enseñará la verdad y nos ayudará a recordar todo lo que Cristo nos ha enseñado. Sabes, podemos ser muy, tener mucho intelecto, mucho conocimiento, pero el que realmente da sabiduría de lo alto, el que dará transformación y amplitud en el conocimiento de Dios, en la expresión de lo que realmente. ¿Sabe? A Dios no se le puede comprender. Usted sabe, Él dijo que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos no son como los caminos que nosotros muchas veces pensamos y determinamos. A Dios le conocemos a través de la presencia del Espíritu Santo. Él nos capacita para toda buena obra. Él amplifica nuestra sabiduría y nuestro conocimiento hacia la expresión de un verdadero Dios. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, por más que leas mucho, perdón, no tienes al Espíritu Santo, por más que leas mucho, por más que tengas mucho conocimiento, será un conocimiento intelectual, más que una expresión de conocimiento espiritual. Necesitamos sabiduría de Dios en este tiempo. Otro punto, el Espíritu abre nuestras lenguas para alabar a Dios, para hablar de su palabra con fe, convicción, audacia y para animar a los débiles de corazón y a los desesperados. El Señor le dijo a la samaritana, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Interesante este concepto. El Espíritu Santo te llevará a niveles de adoración muy diferente a simplemente cantar una canción. Te llevará a las alturas, te llevará a sentir a Dios. ¿Sabes? Yo por un momento estaba parado ahí y sentí una presencia de Dios tan envolvente en mi vida que me quebranté. Dejé de cantar, dejé todo suficiente. Dios ya empezó a hacer en mí, en mi necesidad de corazón, en la expresión de mi sinceridad por querer sentirle, anhelarle. Esos toques de Dios son los que sostienen nuestra vida espiritual. Son los que conservan tu vida en la interesa de un poder vivo que no es solamente vivir con tus fuerzas en Dios. Porque a veces hacemos demasiada fuerza por sostenernos. Venimos a la iglesia con una carga muy pesada a nuestros lomos. Parece que nos tendrían que empujar para poder llegar. El Espíritu Santo despierta el deseo, despierta el anhelo, hable nuestras bocas, como decían los apóstoles, para que podamos hablar con denuedo tu palabra. Aleluya. Convicción, audacia. ¿Qué hacían que esta gente dieran su vida, dieran su vida por predicar el Evangelio? Hermano, es una capacidad y un poder sobrenatural que te convence, que te hace audaz. Yo les conté este testimonio una vez. Lo reitero, ¿no? Yo tenía un hermano, un amigo, que le encantaba evangelizar. Era un loco. Este te evangelizaba, vamos, excelente. Tenía un montón de estrategias. El tío, ¿sabe lo que hacía? Mira, a la hora pico de viajes, de autobuses o el tren y demás, el tío se tomaba el tren. Y todos apretados así, ¿no? Y, claro, le pisaba el pie a una persona, agrede. Se lo pisaba. Y entonces, dice, uy, perdóname. Con tal de iniciar una conversación, el tío hacía locuras. Le pisaba el pie, le pegaba, no sé, para pedirle perdón. Y entonces, de ahí, empezara a organizar una conversación para predicarle el Evangelio. El tío ganaba almas. Era sabio, como dice la palabra. Buscaba, era audaz. Era entrometido. Era capaz de llevar el Evangelio. Pero no es de estos que eran molestos. No, era un apasionado. Él disfrutaba. Pudiendo hablar con denuedo la palabra de Dios. Pregunta, no la conteste. Se contesta a sí mismo. ¿Cuánto hace que no le predicas a alguien el Evangelio? Y debería ser algo normal para nosotros. Lo dejamos ahí. Que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Sabes por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque hay gente muy necesitada. Y un poder hay en la palabra de consuelo. En la palabra de ánimo. Y cuando el Espíritu Santo habla a través de tu boca. Anima, potencia. Ayer contábamos muchos testimonios con mi esposa, ¿verdad? De cosas que nos pasaban y demás. Pero hay algo que a mí me gusta experimentar dentro de la consejería. Cuando la gente viene mal a verme y se va riéndose y contenta. Pero, ¿sabes? Es algo que disfruto. Es algo que digo, vale la pena servirte, Señor. Porque no es que soy yo. Es Dios que le ama y a través del Espíritu Santo le muestra la salida. Le muestra, le convence de que las cosas no son así como tal vez hoy la está viendo. Son diferentes. Porque Dios tiene pensamientos buenos. Pensamientos de bien. Dios le ama. Dios le quiere hablar. Y es el Espíritu Santo que te convence. Es verdad, me equivoqué. Cuando las personas dicen, es verdad, me equivoqué. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere usarte en este tiempo. El Espíritu Santo unge nuestras manos para llevar bendición, sanidad, consuelos a los demás. Qué lindo, ¿no? ¡Pah! Le ponen la mano ahí. Y elevas una oración al cielo. Y tú sientes que de ti sale algo, ¿verdad? Como el Señor cuando caminaba, vino la mujer de flujo de sangre. Señor, si tan solo podía tocar ese manto. ¿Quién me tocó? Dijo el Señor. Pero, ¿cómo sabes? Si hay una multitud. Porque salió poder de mí. Jesús no inició su ministerio hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Y automáticamente, si uno lee el Evangelio, dice, y siendo guiado por el Espíritu, fue llevado al desierto. Ahí empezó su ministerio. Guiados por el Espíritu. Jesús fue guiado. Jesús fue, emanaba el poder del Espíritu Santo en su vida. Jesús manifestaba su reino en gloria, en poder, con milagros, con maravillas. Porque el Espíritu Santo obraba a través de su vida. Hermanos, necesitamos ser personas que impartamos el poder de Dios. No solamente un domingo de administración que pasan al frente y oramos por las personas. Es bueno, es necesario. Claro que sí. Pero, hermano, el que creyera en mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nueva lengua. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Y eso? ¿Y eso? Es manifestación del poder de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. No es solo fe, que también es fe. El apóstol Pablo decía, porque el evangelio que yo predico no consiste en palabras, sino en poder. Qué bueno, ¿no? Qué bien que viene recordar lo que es el Pentecostés. Viene bien refrescar a nuestra vida y a nuestro corazón en si traer a memoria. Cómo es que la iglesia se inició y cuál es la iglesia que Dios espera hoy que se siga manifestando. Porque, hermanos, es el poder de Dios quien transforma y hace diferente todas las cosas. El Espíritu Santo equipa nuestros pies con rapidez, premura, para llevar buenas noticias al evangelio. El Espíritu Santo purifica nuestros corazones, mente y nos hace arder del amor de Cristo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue guiado por el Espíritu Santo para proclamar todas las buenas noticias. Él le dio fuerza, poder, capacidad. Y, ¿sabe?, es lo que nosotros sabemos. El Espíritu Santo disierne los pensamientos, disierne los corazones. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender a la gente. En este tiempo la gente necesita ser comprendida, no juzgada como bien predicaba nuestra hermana Mileide el domingo. El Espíritu Santo es quien nos equipa con el amor suficiente, el amor de Cristo, para ellos. Y, ¿sabe?, a veces yo veo una iglesia impaciente. Una iglesia que quiere acelerar las transformaciones de las personas, queremos ver cambios ya. Ahora, el Espíritu Santo tiene sus procesos y nos guía, nos lleva a cómo debemos conducirte. Somos el cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia en la tierra y Jesús nos llama a hacer las mismas obras que Él hizo y nos equipa con dones espirituales para que continuemos, perdón, lo que Él comenzó. Dice, yo me voy, pero os dejo el Consolador. Bueno, recibiréis poder. La iglesia iba a recibir dones. Ahí tenemos la lista de los dones. Vamos a 1 Corintios 12, a Romanos 12, y ahí vemos toda la manifestación que el apóstol Pablo en su revelación nos muestra, ¿verdad? Y son los dones del Espíritu. Yo no sé si alguna vez usted le pide a Dios, Señor, tus dones, yo quiero ser tu herramienta, quiero ser útil, quiero que me uses. Es malo decirle al Señor que poder salga de mí, que el poder de Dios esté en mi vida. María, no sé si me estás viendo, algún día verás esta predica. María es mi pactora, la que me crió, la que me formó. Y yo siempre lo cuento y no lo voy a dejar de contar. Ella te pegaba algunos abrazos y tú sentías que el mismo Jesús te abrazaba. Un abrazo que el amor se empoderaba en tu vida, un abrazo donde te quebrantabas. No sabías por qué. Sucedían cosas tremendas a través de su abrazo. Todo el mundo le llamaba mamá, porque era una mamá. Era un abrazo, no sé, santo. ¿Cómo llamarlo? No sé. Un abrazo que solamente alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo puede impartir sobre nosotros. Qué lindo, hermano. Qué lindo que tú puedas abrazar a alguien, puedas impartirle a alguien. Puede ser. Alguien dijo, estoy terminando. Alguien dijo que Cristo no tiene ahora más cuerpo que el nuestro. No tiene manos ni pies en la tierra, sino los nuestros. Nuestros son los ojos a través de los cuales mira con compasión a este mundo. Nuestros son los pies con los que camina para hacer el bien. Nuestros son las manos con las que bendice a todo el mundo. Nuestras son las manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestro cuerpo. Cristo no tiene otro cuerpo ahora en la tierra que el nuestro. Lo mismo que haría Jesús en el apogeo de su ministerio es lo mismo que Jesús nos delegó a hacer. Y sabe, a mí me llama mucho la atención, dice, aún cosas mayores haréis en mi nombre. A mí me encanta saber que Pedro caminaba y su sombra sanaba. Yo no veo que Jesús haya hecho eso. Qué increíble, ¿verdad? Cosas mayores, diferentes. Era el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué derrama Dios su Espíritu hoy con señales, milagros, dones? Creo que es una de las razones que el Evangelio, el pueblo cristiano, está bajo un ataque feroz. Hay mucha oposición contra la verdad al Evangelio. Y a medida que se vayan acercando los tiempos de su venida, seremos oprimidos. Pero una cosa sé, por más que la Iglesia sea perseguida. Sé que en la Iglesia Primitiva, cuanto más la Iglesia fue perseguida, más se extendió el Evangelio. ¿Y qué es lo que produce ese resultado? Es que estaban llenos del poder de Dios. Si hay algo que nadie podrá detener, es el poder de Dios actuando sobre la tierra. Un día el Espíritu Santo será quitado. La Iglesia será arrebatada, el Espíritu Santo no estará más. Pero hoy el Espíritu Santo está sobre la tierra. Es para nosotros. Para los que creímos. Necesitamos poder espiritual para contrarrestar este ataque. Proclamar el Evangelio con alegría, poder. Necesitamos un Pentecostés para renovar, restaurar, equipar en el pueblo de Dios. Para que se mantenga fuerte en la fe, en el coraje. Para que persevere con esperanza inquebrantable y para que arda el amor de Cristo en nuestros corazones. Lucas se fue y se tuvo que ir, ¿no? Póngase de pie, por favor. ¿Belén puede venir? ¿Los músicos pueden venir? Rápido, por fin. ¿Cantamos esa canción? Estoy aquí. Necesitado de ti. Cierra sus ojos, por favor.